La historia de la Tierra queda registrada en los estratos que forman la corteza terrestre, igual que los textos de un antiguo libro al que le faltan parte de sus capítulos. Los geólogos han aprendido a leer esta asombrosa historia. Con este experimento, tú también aprenderás la metodología básica para saber más acerca de la historia de nuestro planeta.